¡Vamos a empezar! ¡Le, le, 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 le! ¡Ay! ¡Merche, las hemorzas! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos allá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Jaz! Todo lo que me estaba pasando Bien me dejara así ¿Quién me mereció, me lo tenía? ¿Quién me mereció, me lo tenía? ¿Quién me mereció, me lo tenía? Por yo fiarme, era de ti Y que te conyo la razón perdía ¿Quién me mereció, me lo tenía? Por yo fiarme, era de ti Y que te conyo la razón perdía ¿Quién me mereció, me lo tenía? ¡Sale esa guapa! 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 ¿Qué te pasa conmigo? Que me pregunto, yo muchas veces ¡Sale esa guapa! ¡Sale esa guapa! ¡Sale esa guapa! ¡Sale esa guapa! ¡Gracias!